Protegida por mí y por nadie más Quiero estar a tu lado, no importa qué pase Todos los días de mi vida Y nunca soltar tu mano Tu mano Y nunca sacarte de mi mente Quiero llevarte a mi lado Quiero estar siempre y nunca soltarte la mano Y poder hacerte sentirte protegida por mí Y por nadie más Yo te voy a querer Estaremos juntitos y nadie nos separará Esto siempre te voy a hacer sentir bien Porque sé que vos le rompiste el corazón Ya no le importa lo que digan de mí De mi pasado Porque todo eso quedó atrás Ya a ella no le importa no Lo que diga la gente de mí Y no importa ya Vamos a estar siempre, siempre felices Siempre, eh Siempre la voy a proteger De cualquiera que se haga El bobo con ella y la quieran golpear Siempre la voy a proteger Siempre la voy a amar siempre No le importa Ella está lejos de mí Ella está lejos de mí Eso tienen razón Todos Pero Voy a esperar Que termine esta cuarentena y poder verla Abrazarla Y besarla y hacerla sentirla Protegida 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 Siempre por mí Y estar juntitos Siempre sin más problemas Solo seremos ella y yo Y nadie más Protegida Protegida Siempre por mí Y por nadie más